¡Sí! Bueno, tenéis el micrófono, tenéis la sala a vuestros pies, ¿de qué va esta película? ¿Han dicho por algo de Roma Santa Juan? Eh... no, 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 no es poema, no es poema. No, 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 eh... Bueno, Kaiso, Escarricasco, a todos por venir, Escarricasco al festival por invitarnos a presentar nuestra peli, estamos muy ilusionados. Esperemos que os guste, ¿eh? Y nada, mira, muy rápido, deciros unidad, de luego, ya está hecha desde nuestro amor y nuestro respeto a la cocina de género, de verdad. Y tenemos mucha resumen de que os guste, ¿vale? Onda pasa, Escarricasco, ¿vale? ¡Opa! Gracias, pasa enfebrecida, Kaiso, bueno, espero, espero, Bonanit, espero, ya me habían advertido de vosotros ya. Espero, pero... ¡Imita, chiquito! Y gracias. ¿Qué voy a decir ahora? Arrancha al león, ¿Qué voy a decir ahora? ¿Qué voy a decir ahora? O yo guste, que te artean... ¿Qué voy a decir ahora? Mira, es que, en contra de aquí, ilusión, al día hay zumo, había emociones del Pati Vitoróstico, gracias a ver, rullad... ¡Bien, rullad! ¡Bien, rullad! ¡Bien, rullad! ¡Bien, rullad! ¡Bien, rullad! ¡Gracias!